Vamos a establecer comunicación con el periodista Alfredo Mendoza, él está dando seguimiento a un trágico accidente que ha tenido lugar en la calzada Atanasio, en donde reportábamos que una persona había quedado muerta en el interior del vehículo y cuatro más habían sido trasladados en estado delicado hasta el hospital Roosevelt. Tenemos más información, Alfredo Mendoza, vamos contigo, adelante. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros, en el estudio tenemos una nueva actualización informativa referente a un trágico accidente de tránsito que ocurre hace algunos minutos sobre la calzada Atanasio, a la altura de la 46 calle, esto en la zona 12 de la ciudad de Guatemala, en donde se ve involucrado un vehículo de alquiler, un taxi rotativo, aparentemente, y también una motocicleta que iba tripulada por dos personas. Justo me encuentro en la escena de este accidente que ha dejado como resultado la pérdida de la vida de una persona, una mujer de aproximadamente 50 años de edad. Asimismo, fueron trasladadas otras cuatro personas hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt, una situación bastante trágica que surge acá en este lugar. Ustedes pueden observar, los daños son más que evidentes, y lo que más se lamenta, por supuesto, es la pérdida de la vida de esa mujer, que en apariencia nos han comentado que se dirigía hacia su lugar de trabajo. Son detalles preliminares, una situación que se acaba de suscitar en este sector, sobre la 46 calle y calzada Atanasio, los familiares de esta persona están viniendo al lugar, en este caso son los hijos, y es bastante impactante poder describir esta situación que ocurre en este sitio. Manifiestan que su señora madre se dirigía a su lugar de trabajo cuando se produce esta situación trágica. Hemos tratado de dialogar con los tripulantes del taxi. Aún tuvimos la oportunidad de hablar con una mujer que nos comentaba que, lamentablemente, el vehículo en alquiler de ese taxi no había respetado la señal del semáforo en rojo. Por consecuencia, se origina esta fuerte colisión. Sin embargo, estos extremos ya tendrán que ser analizados e investigados por peritos y fiscales del Ministerio Público. Vamos a caminar un poco por acá para tratar de abordar al bombero que estuvo a cargo en esta emergencia. En este caso, el portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, Javier Soto, se encuentra acá en el lugar y nos estará comentando al respecto, Javier, un trágico accidente de tránsito que se origina hace algunos minutos acá en esta intersección de la 46 calle y calzada Atanasio, azul. Sí, vamos a conocer que una persona que queda a bordo de una motocicleta colisiona contra un vehículo de tipo taxi con placas de alquiler 078 PSF, donde en el interior iban cuatro personas, donde lamentablemente una mujer de aproximadamente 45 años de edad pierde la vida con múltiples traumas. Las demás personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Ya en el lugar ya llegaron familiares, pero por la situación en la que se encuentran al momento no han brindado los datos de esta persona fallecida. Muy bien, Javier, ¿cuántas personas fueron trasladadas hacia la unidad de emergencia aproximadamente? Son cuatro personas, tres que iban dentro del taxi y la persona que iba manejando esta motocicleta. Ok, muchas gracias, Javier, estaremos al pendiente de esta información. Ustedes pueden observar la motocicleta, se encuentra acá precisamente en este cordón. Los daños son bastante evidentes, usted puede apreciar. Es una motocicleta de alto cilindraje, la que colisiona en el lateral derecho de este vehículo de alquiler. Habrá que esperar también si este vehículo estaba autorizado. Lo que sí es cierto es que sí podemos observar que son placas de alquiler las que porta. Era un taxi que se transitaba de la zona 21 hacia la zona 12 y parte del trébol, de acuerdo a lo que hemos conocido. Sin embargo, no porta ningún tipo de rotulación, únicamente la placa de alquiler. Son aquellos taxis que conocemos como taxis colectivos o bien piratas. Habrá que investigar este extremo. Hemos también indegado con Policía Nacional Civil sobre el paradero, el conductor de este vehículo. Y nos han dicho que ya está bajo resguardo de la Policía Nacional Civil y será trasladado, será consignado y llevado hacia los tribunales de justicia por esta situación. En el lugar se tendrá que analizar si existen cámaras de videovigilancia para que determine quién fue el responsable de no respetar el semáforo en rojo. Y ocasionar esta trágica colisión que deja como resultado la pérdida de la vida de esta mujer entre 45 y 50 años de edad aproximadamente. Más adelante le estaremos dando a conocer más detalles respecto a su identidad. Lo cierto es que es bastante impactante, bastante doloroso poder observar cómo los hijos han venido a reconocer el cuerpo de su madre. Que prácticamente permanece sin vida en el asiento del copiloto de este vehículo de alquiler que es justo en donde impacta esta motocicleta. Es parte de lo que tenemos que reportar a esta hora junto a mi compañero Luis Raimundo. Sin embargo, más adelante tendremos nuevos detalles respecto a este trágico accidente de tránsito que ocurre sobre la 46 calle y avenida Ataná y Calzada. Perdón, Ataná y Calzada, perdón, Ataná y Calzada, zona 12 de la ciudad de Guatemala. Es la información que tengo de momento. Regreso a Estudios Centrales. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, gracias por la información. Lamentable lo que ha sucedido en ese sector de la calzada Ataná. Se confirma entonces la muerte de una mujer que iba como copiloto en este vehículo y además cuatro personas trasladadas en estado delicado hasta el centro asistencial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una persona que venía a bordo de una motocicleta impacta en el lado derecho prácticamente de este automóvil y así inicia la tragedia. Esta persona queda atrapada, muere de forma instantánea y las otras tres personas que iban a bordo del mismo automóvil también resultaron heridas y son las asistidas por los socorristas y luego llevadas hasta el hospital Roosevelt. También la cuarta persona herida es el piloto de esa motocicleta. Ahí tiene usted las imágenes, por supuesto que ya las autoridades han activado el protocolo. Peritos del Ministerio Público también iniciarán con lo que se establece. Lamentablemente una persona fallece en el interior de la misma. Escenas de dolor se observa cuando familiares llegan a reconocer a la víctima. Personas que salieron desde muy temprano con el objetivo de trabajar, de iniciar su jornada sin imaginar, iban a ser sorprendidos desde muy temprano por la muerte. Ahí tiene las imágenes desgarradoras al momento en que los familiares reciben esta fatal noticia.